Pues me cambió Todo por un auto nuevo Dinero y lujos que no pude darle Maldita sea, me cambió Lo mío era amor Y ella lo tiró Me cambió Ayer la vi, estaba sobre su auto nuevo Mirando al cielo y dando su reflejo Al verme de mí se acordó Lo mío era amor Y ella lo tiró Me cambió Me cambió Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Era interés más No era amor Nunca me amó Solo me usó Era interés más No era amor Nunca me amó Nunca me amó Solo me usó Era interés más No era amor Nunca me amó Nunca me amó Solo me usó Era interés más No era amor Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh